de una vez ya con el 5, 4 con el que? el inicio no hay mantenimiento yo salgo abajo no puedo ya 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 yo salgo abajo yo salgo abajo así yo salgo como chavos ya 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 ahí ya ya a ver no voy a aparecer en uno de los duendes ya 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 vamos 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 no sale borro no como que si fuera grandote no te voy a no puede ser si ve como va ella me está haciendo bullying ella la productora me acabo de vengar ella me está haciendo bullying es que se agacha chiquito y dice no se lo dejes si ve ponen los magios ay 4 me voy 5 4 3 2 acción hola amigos como están buenas noches mi nombre es rosa no estoy mal espérenme hola amigos como están el día de hoy le traemos una receta rápida sencilla y económica vamos a hacer brownies choco brownies choco brownies choco brownies choco brownies tomamos el nombre propio esta es la última ay lloro se dan cuenta como son grabaciones hola amigos como están el día de hoy vamos a ver una receta rápida sencilla y económica vamos a hacer choco oreo y aquí tenemos unos ingredientes deliciosos para ustedes y no estoy sola el día de hoy vamos a tener un invitado especial que va a aprender a preparar choco oreo con nosotros y él es yo me quería arroz salió malísimo salió por fin después esta más o menos fue como toma 1534 estamos aquí venga denme sus 5 por si acaso ya nos hicimos la prueba del COVID por eso estamos sin mascarilla tenemos los ingredientes que son chocolate para derretir son grajeas cualquiera o que como se llama esto estas son grajeas es para derretir también me lo puedo comer así o no no tiene idea pruebe a ver vamos a probar chocolate cualquiera no es amargo es el normal es el normal porque vamos a derretirlos para poder hacer nuestras choco oreo con galletas aquí tenemos las galletitas van completas van enteras esas bolsas solamente son dos ingredientes más nada que vamos a utilizar un baño maría para derretir el chocolate que vamos a fundirlo y de ahí vamos a poner nuestros ingredientes en este envase de silicón para que ustedes tengan la facilidad de momento que se despegue sale ahora como no se puede salir mucho recibimos por ahí la familia en casa una receta súper rápida para poder hacer es un detalle para un amigo secreto es un detalle para una matinez es un detalle para la oficina para el intercambio regalo para todo todavía no he jugado amigo secreto todavía no he jugado amigo secreto no tengo empresa yo tampoco uno con la producción usted me da yo le doy no vais o no usted me dé el regalo a mí yo le doy el regalo a usted ahí a ver uno por mal hablado sigue cuatro tres dos tres perfecto mi querida Roselín continuamos entonces continuamos usted está como que se ríe de todo que le pasa mi querida Roselín a ver ya hemos puesto la ollita para el baño amarillo la apagamos la apagamos ahora si vamos a poner eso es lo que es baño maría ok perfecto y empezamos a tirar el chocolate la mano no me deja se está derretiendo ya vio oye mire y acá mismo se empezó a derretir que chévere muy rápido aquí ya está con el vapor comenzamos a derretir no es que tirarle un poquito de aceite agüita no es que voy al supermercado y compro cualquier chocolate y lo derrito de esta manera no me va a servir no todo eso por ejemplo es el chocolate para hacer bombones también ok podemos hacer moldes de bombones que tenemos y el chocolate profesional no sirve para hacer no oye chévere se hace una pastita bastante comprensión tiene que quedar absolutamente todo disuelto a ver ya tenemos aquí listo Rosito ok ya está listo el chocolate entonces está derretido el chocolate vamos a poner un poquito en cada una ok solo un piti nada más si pasamos al otro chévere ok cuál es el tiempo de preparación de esta receta este Rosely ya así solito como que yo haciéndolo uno unos 20 minutos ok ahora sí lo bueno de estos moldes si ve Jorjito ve mire ahí se arrojó así que quedan perfectos ahora vamos a hundir la galleta un poquito chévere cada una ahí está ahora este de aquí tiene que ir a refrigerar ahora 5 minutos de 5 a 10 minutos no hace un calendario un calendario un calendario no queda mucho propósito un calendario sexy ya hice un calendario pero sexy no con poca ropa con mucha ropa este cuerpo y esta talla no da para hacer un calendario sexy a ver a ver me puse el gorro me dijeron que me parecía uno de los duendes de navidad voy a hacer calendario sexy imagínese lo que me van a poner es un pañal y voy a parecer una criatura por qué no está el niño dio el niño dio oye le cuento algo dígame mi madre me dice ya mi mamá me cuenta si uno se platica las cosas que la mamá no le dice para las madres no dijo feo dice mi mamá así dice mi hermana mi hermana me dice eso este mi mamá me cuenta que cuando era chiquito a mi me prestaban para niño dio es que antes hacían los pesebres vivientes vivientes claro chiquito era lindo gordito blanquito con el tiempo no sé qué pasa se baja con el tiempo pero ¿cómo pasas una vida Rosely? ay jajito la mía hermosa con mis cuatro hijos bueno mis cuatro hijos porque tengo tres bebés y mi perrita que a veces mi perrita es un hijo mi mamá ¿le gustan los animales? sí por eso se casó sí por eso se casó estoy divorciada gracias a Dios felizmente felizmente divorciada perfecto sin ganas de tener ahorita a nadie a nadie a nadie oye pero el mantenimiento pero el mantenimiento de local ¿quién le hace el mantenimiento de local? qué bonito está pintado pero bueno hablábamos de la navidad bueno la verdad pasó con mis hijos con mi mami él me está entrevistando qué emoción con mi hijo con mi mami le pasamos aquí en la casa anda tranquilito abre los regalos dígame la noche comemos a las 11 y hasta las 2 de la mañana y yo estoy ya que demoro el sueño porque gracias a Dios he tenido trabajo por esa fecha vende relleno quesedas navideñas entonces de toda la vida el señor me imagino que me ha hecho muchas cosas la torta de mi cumpleaños espectacular a su elección deliciosa dicen que usted es uno de mis engreídos alguien por ahí me dijo es que Cherecho con Amor tiene esos engreídos yo, yo, yo pero díganme díganme lo que digo yo soy uno de sus gracias tengo a dos o tres más que también lo conoces de televisión que también son engreídas mías Roxely por favor ayúdenme y que me piden en última hora no soy malita claro es dos días antes que me imagino antes me piden pero dice dice mi relacionista pública ok me dice como son sus engreídos lo hace rapidito porque a mí nunca me ha dicho que no por si acaso así es y si es canje con gusto que hago Jorge aclaremos eso aparte vamos a esa parte que ahorita es el boom aparte todo canje que yo hago porque a mí me da la gana hacerle porque yo sé por qué lo hago así de simple que belleza contundente que belleza que belleza que belleza que belleza que belleza un tiktok hoy día es mi mismo que no sé que se cae el programa todo esto es que sigue va a ser un tiktok usted aquí sale sin rompope usted aquí sale lo único que no me ha gustado la verdad es que me traje a arreglar un rompope y ya se me lo han tomado es lo único que no me ha gustado entonces pero bueno entonces ahora me toca a mí ¿cómo pasa esta navidad? yo por lo general no paso aquí en Guayaquil yo me voy al empalme ay porque lindo hijo eso me gusta pasamos con mi papá con mi mamá con mi hermana su familia mis sobrinos bueno ahora mis sobrinos yo sí lo veo yo lo sigo y qué manera ese sobrino mi sobrina me tiene a mí en el bolsillo y el bebé el varoncito y ahora guapísimo Benjamín se llama tiene 7 meses pero es un muchachote sería su primera navidad con nosotros o sea que todos los regalos del tío para ellos sí todo 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 hacen comentado lo que les da la gana también bueno Mauricio y cuando es que estás haciendo ahorita por la vida cuéntenos bueno yo estoy ahora con mi programa en YouTube sigo con mi tienda de ropa por ser ella por mail ¿qué nomás tiene? ropa para hombres exclusivamente para hombres entonces playera asumo que tienen por la temporada para todos en realidad hay zapatos formales más informales para niños de once añitos si ya tienen cuerpo grande o sea si ya tienen mi cuerpo de once años pues yo parezco a mí me dicen yo tengo como ocho o sea ese que se le puede quedar claro sí verdad sí voy a decir no tengo ropa de grande pero mi hijo tiene once es mole es mi hijo más grande ya porque ya le queda entonces se va a comprar va a ser cliente suya por favor está bien perfecto está bien perfecto ya está usted también es un emprendedor entonces yo soy un emprendedor por supuesto ¿qué consejo le va a ser a los emprendedores? este programa es muy 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 cercano para los emprendedores para los emprendedores ¿sabe qué? yo siempre digo que de todos los al menos mi mamá me enseñó eso a de todo lo negativo tratar de buscar algo positivo correcto si esta pandemia y este aislamiento ha sido muy duro para muchas personas sobre todo para quienes lamentablemente perdieron un familiar rescatando lo positivo es que esto hizo que la gente emprendedora coja fuerza y sea creativa y empiece a por sobrevivir a una situación muy muy mala empiecen a creer más en sus propias capacidades y cualidades tenemos listo ya este proceso de la refrigeradora hemos sacado está todo listo no se ríe Jorge nada nada es que a veces uno no se acuerda de las cosas uy eso es una pillería diré no bueno no ah sí bueno vamos a rellenar con el restante de chocolate ya van a ver cómo queda mira qué bacán esto es como desmoldar las las hojuelas para darle otra forma nada más como una galletita así es el bombón sí ¿no? nuevamente vamos a hacer lo mismo solo se golpea y automáticamente cubre la galleta cubre la galleta qué chévere oye y esto siempre tiene que estar en refrigeración ¿verdad? una vez por eso es el chocolate sumamente importante si no es el chocolate que es para hacer bombones no todo chocolate bueno ok a ver le gusta eso de verdad a ver bien que acolí para la vida a ver a ver ya vamos ya vamos cinco no cinco fíjate fíjate que yo me voy a grabar aquí va a pasar aquí que pase cinco cuatro tres dos acción ¿qué pasa? ¿qué pasa Rosely? yo estoy esperando que usted me presente pero yo se me trata de triunfar yo le estoy agarrando la pierna imposible yo jamás un caballero ante todo aquí está listo perfecto ya lo tenemos vamos a virarlo le hemos puesto 10 minutos en mi refrigerador nada más de esta manera uno lo va a sacar y otro lo va a sacar usted lo empuja de atrás mira como salió increíble por eso hay que golpearlo bien ¿no? ajá para que esté directamente por si acaso estamos también haciendo un envío así que lo voy a enseñar rapidito por acá miren como salió qué bacán qué chévere a ver déjeme si yo puedo sacar uno sáquelo ahí chuchoso mire y sale sale suavecito ya mire no se quiebra qué bacán solo lo pusimos a helar para decorar para decorar yo voy a poner un poquito de calor aquí va un poquito de calor o sea con el mismo con el mismo agua que hicimos el baño amarillo ajá sino simplemente lo humedezco un poquito es para que se para que haya un poquito de vapor ok se fregó vamos a poner grajeas vamos a poner azúcar ahí está para que vean nuestros nuestros seguidores que están viendo el envío también cómo estamos haciendo esta decoración espectacular engreído así lo dicen no yo algunas personas del medio Jorge entérese ahí está dice que usted es increíble mío pues que nunca lo veo que no gracias bella bella perfecto aquí tenemos se los presento quedó espectacular muchas gracias como dicen en las bucetas saborea saborea venga 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 lleve así que prueba uno vamos a probar perfecto voy a probar miren ahí está cómo se ve no quiere doble oreo no yo quiero es que sabe que yo desde que vi estas grajeas doradas me gustaron es azúcar dorada perfecto ahora voy a probar entonces pues se va riega nomás el azúcar a las dos y a las tres no se me ha gustado venga eso es todo hecho con amor todo hecho con amor con buenos productos jorjito usted ha sido espectacular un invitado 5k 5k de lujo el director dice que es de lujo pero que usted vea bueno jorge quiero que usted a toda nuestra linda gente nos dé un mensaje navideño bueno yo quiero decirles que definitivamente estas van a ser unas fiestas diferentes diferentes para muchas muchas personas que de pronto perdieron un familiar y para gente que de pronto no va a poder reunirse con sus familiares viajar no pueden viajar que simplemente que agradezcamos por por tener aún a esa persona cerca poder pasar un nuevo y recibir un 2021 de una manera distinta pero con mucha fe que sea mejor por favor que sea mejor que nos ha cambiado la vida a todos yo si creo que a todos sabes a todos hay que un poco no a todos es radical a todos definitivamente y algo nos deja de enseñanza a ser más solidarios a no ser tan materialistas a saber que que el que tiene billetes se salva así es las cosas más sencillas de la vida de pronto nos pueden hasta salvar la vida y eso que disfrutemos para quienes son religiosos bueno yo soy católico en realidad yo todos los mismos voy a misa entonces va a ser una va a ser un año de pasar navidad con mi familia en casa y en casa y en domina y que bueno seamos agradecidos con lo poco o mucho que tengamos así es y ayudar ayudar muchísimo el problema así es y gracias mi querida por haberme invitado los machimos aunque les dure yo soy consentida yo yo a mi nunca me dice que no yo no sé 10 para la mañana está bien y con él no me importa esa caja no me importa bella bella muchas gracias gracias a todos ustedes amigos no se pierdan todos los domingos 8 de la noche pata films tv cherry con amor un besote gracias bye